Aquí están las joyas para ti Enamorado estoy llorando por tu cariño Tratando de olvidar a mi único amor Has jugado con mi cariño y mis sentimientos No puedo dejar de amarte estoy atrapado Trampa, trampa maldita Trampa es la que tiene tu corazón Trampa, trampa maldita Trampa que está acabando con mi amor Siempre adelante Franza Vedra Guaro Chiranita de mi corazón Dame, 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 dame tu amor Guaro Chiranita de mi corazón Nunca me digas no, no, no Guaro Chiranita de mi corazón Enamorado estoy llorando por tu cariño Tratando de olvidar a mi único amor Has jugado con mi cariño y mis sentimientos No puedo dejar de amarte estoy atrapado Trampa, trampa maldita Trampa, trampa maldita Trampa es la que tiene tu corazón Trampa, trampa maldita Trampa que está acabando con mi amor Trampa, trampa maldita 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 Gracias por ver el video.